Pasaron más de 130 días para que al fin Puerto Montt iniciara su fase 12 y pudiera salir de cuarentena. Para el comercio de la ciudad, obviamente un alivio, tras larga espera y la necesidad de respetar las normas sanitarias, para lo cual el gremio ha impulsado una serie de acciones tendientes a colaborar para lograr el objetivo de seguir avanzando de fase y así no retroceder. Es súper importante que nos cuidemos y que el comercio aplique los protocolos que están definidos, los cuales la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt contribuyó en la elaboración de ellos y seguimos contribuyendo. La semana pasada entregamos el último de ellos, que es el protocolo para feria. El inicio de la fase 2 llega en un buen momento según comerciantes históricos de la ciudad, cuando aún hay lapso para algunas ventas de Navidad. Indudablemente, imagínate que nosotros hemos estado en cuarentena cuatro meses. Si tú te fijas, los comerciantes del casco histórico son todos pequeños y medianos comerciantes, son todos pymes. Y ellos son los que más han sufrido esta cuarentena. Estaban realmente desesperados con esta situación. Nosotros hubiéramos querido que esto se hubiera producido ojalá una semana antes o dos semanas antes. Bueno, pero no importa. Yo creo que estamos a dos semanas y media de Navidad y indudablemente que nos va a servir mucho para las ventas navideñas, de todas maneras. Los grandes centros comerciales, tanto Paseo Costanera como Paseo del Mar, abrieron también sus puertas, con todas las medidas correspondientes para el cuidado de la salud y con horario ya establecido por ahora. El horario son de 9 de la mañana a 19 horas en la tarde. ¿Vuelven todas las tiendas? Vuelven todas las tiendas, menos los fast food, las comidas, todavía no. Vamos a ir por etapa. Hoy día lo más importante para nosotros es cuidar a nuestros clientes y que se tomen todas las precauciones del caso. Por eso mismo hacemos un llamado a toda la comunidad en que los que vayan a los centros comerciales, que tomen las precauciones, el distanciamiento social, que es lo que más nos ha costado, porque la gente tiende a juntarse en los centros comerciales, adentro del centro comercial y también en los aforos. Eso es lo que más ha costado. Ingresan 30, 40 mil personas diarias por lo menos a cada centro comercial. Entonces es mucha la cantidad de gente. Por lo tanto hemos preparado a nuestra gente para que así lo desarrollemos. Del cumplimiento de los protocolos depende otorgar seguridad a los clientes y avanzar antes del 31 de diciembre a la fase 3 y así aliviar la dura crisis que afecta a quienes han estado por más de 8 meses sin poder trabajar, lo que ha complicado a todos por igual, pequeños, medianos, grandes empresarios y miles de trabajadores, algunos de los cuales con la esperanza de recuperar su fuente laboral.